Con respecto a las series que son bastante cortas y se pueden encontrar en Netflix Te voy a recomendar también DP El Caza Desertores Esta serie es una serie que habla mucho sobre toda la cuestión de la guerra También habla sobre el servicio militar obligatorio en Corea del Sur Si ustedes no lo saben, algo que está pasando en Corea desde toda la historia prácticamente Es que todavía siguen en conflicto con el norte Por ende las dos partes solamente firmaron un armisticio Que es como un cese de armas y nada más Esto se hizo en la última guerra Y además de eso, como ustedes sabrán Todos los que estamos al tanto de los actores, de los artistas en general Sabemos que todos en algún momento se tienen que ir al servicio militar Esto sucede justamente porque la guerra nunca se terminó Y la gente tiene que estar atenta en caso de que de algún lado venga algo precisamente Entonces justamente esta serie va a hablar específicamente sobre la gente que decide desertar del servicio militar La sigla DP se desprende de la frase Deserter Purset Que en español es búsqueda de desertores Esto es algo que existe en el servicio militar en la actualidad Y son parejas de soldados que van en busca de estas personas Que deciden no presentarse a cumplir con su deber con el país Lo que hace esta serie en seis episodios Es contarnos básicamente lo que pasa en el interior del servicio militar Lo que pasa con los soldados activos Y también lo que pasa con la gente cuando deciden desertar Qué pasa cuando los encuentran Qué pasa cuando los van a buscar Todo eso se cuenta en esta serie Las historias de esta serie son autoconclusivas Pero los protagonistas son siempre los mismos Vamos a seguir a una pareja de soldados Que van a encargarse de ir a buscar en todos los episodios A un desertor diferente A medida que van a manejarse en estos casos Se van a encontrar con situaciones interesantes Algunas resultan un poco graciosas Otras resultan un poco dramáticas Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que es una serie que tiene mucha tensión Y también habla mucho sobre lo que eran en algún momento Los tratos y los malos tratos dentro del servicio militar En muchos casos, en algunos episodios Nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a dar mucha bronca Y claramente es algo que está bueno que se pueda ver hoy en día Porque también gracias a estas historias que se hicieron públicas El servicio militar de Corea empezó a cambiar Esta serie está basada en un webtoon El webtoon se llama DP Dogs Day Que fue escrito e ilustrado por Kim Bo-Tang Que justamente cuenta su historia dentro del servicio militar Él publicó esta historia de manera digital Entre 2015 y 2016 A través de la plataforma Lessing Y acá se contó específicamente su historia propia Con respecto a su servicio militar Al día de hoy sabemos que muchas de las cosas que se ven en esta serie Cambiaron Ya no son tan estrictos Hay algunas digamos Hay algunas reglas que hoy en día ya no existen Como por ejemplo Los soldados pueden utilizar el celular Mientras están ahí adentro Hay otras cosas que fueron cambiando Y obviamente se volvieron un poco más fáciles Para los miembros del servicio militar Porque también en un momento Se hablaba mucho sobre la cantidad de personas Que se quitaban la vida Adentro del servicio militar Lo cual es súper interesante Porque me parece que está bueno Poder conocer también este lado Que quizás no se habla tanto En los medios de comunicación O la gente que habla sobre cultura coreana Esta serie este año Recibió su segunda temporada Que también la pueden encontrar en Netflix Y otra vez nos vuelve a presentar A la pareja protagonista Que va a seguir en busca de estos desertores Las pueden encontrar a las dos temporadas en Netflix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.